Frida Kahlo decía, quise ahogar las penas en alcohol, pero las condenas aprendieron a nadar. Hola amigos, ¿cómo están? Espero estén muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema que creemos que a ti te puede interesar. ¿Qué tal? Bienvenidos chicos a este subpodcast que ya saben que lo hacemos con mucho amor, con mucho cariño para ustedes. Y hoy con mucha presión. Y hoy con mucha presión porque la verdad chicos, para los que nos escuchan, para los que nos han seguido, aunque sean poquitos, pero son fieles. Y hay estos ocho capítulos ya. Bueno, hoy con este ocho, ya son ocho capítulos, precisamente decimos hoy porque hoy mismo lo vamos a editar y hoy mismo lo vamos a subir. Hoy se edita, hoy se graba, hoy se edita, hoy se sube, hoy se hace todo. Tuvimos un pequeño percance. No es por irresponsables. Aclarar, o sea. Sí, sí fuimos irresponsables. No tanto. Vamos a decirles. No nos dimos cuenta que el aparato con el que grabamos no se conectó bien. No se conectó bien o está teniendo fallas en la entrada del audio. Y grabamos el podcast con Yaxel y con Carlos. Y cuando el audio no sirvió. Ajá, el audio cuando nosotros nos venimos a dar cuenta ya nos habíamos ido de su casa de ellos y el audio no sirvió. Nos dimos cuenta precisamente ayer, anoche que íbamos a empezar a editar. Y la neta valió que eso y dijimos, ¿qué tenemos que hacer? Una, disculparnos. Definitivamente. No vuelvo a pasar, terminando de grabar se checa. Sí, terminando de grabar ya vamos a checar el podcast. Digo, normalmente lo hacemos así, pero. Es que ese día estábamos. Ese día hubo, hubo relajo. Sí, ese día estábamos con Yaxel y yo tenía mucho tiempo que no los veía. Entonces empezamos a, pues agarramos la fiesta, ¿no? Agarramos la fiesta y un leve. Y realmente no revisamos el audio. Todavía nos pusimos a cenar, güey, es lo peor. Todavía cenamos. Ya nos venimos a la casa. Y este, bueno, tristemente había quedado muy divertido, la verdad. Sí, está bien. Estuvo muy interesante. Vamos a grabar otra vez con ellos para enmendar nuestro error. A ver si... A lo mejor podría ser que hagamos un live. Sí, estamos viendo. Se está viendo, se está hablando, se está apalabrando. Con el manager de Yaxel. Con el manager, entonces management. Y, pues, hoy vamos a hablar de un tema muy relajado porque, pues, para que nos salga fluido, para que haya plática, para que haya chismecito. Y va a ser a lo mejor un podcast corto, pero divertido. Definitivamente. Se van a reír mucho de mí. Pero, bueno, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que todas las personas que tienen nuestra edad casi todas. Gente más grande. Ajá, casi todas las personas. Bueno, todos han ido a una peda. A una fiesta, sí. A una fiesta, a un convivio. No necesariamente tiene que ser una peda, puede ser una fiesta. No, sí, pero vamos a hablar más como de los osos y nuestras... Sí, pero puede ser una fiesta porque también puedes hacer osos en fiesta. Una vez que se mata un primo. ¿Por qué? Es el peor, pues, porque le metí la cabeza al pastel y casi se muere. Es una desesperación horrible, güey. No, pa, pues, tendrá el pastel en la nariz. O sea, no, la del ser el vato que le metió en la cabeza y ves que se está muriendo. Tenía como seis años, güey. ¿Se quedó sin respirar? Sí, pues, es que todo el merengue se le metió hasta el cerebro, güey. A la madre. Te pasé de verga. Te pasé, te pasé de galleta. La neta, sí. Pero, a ver, cuéntanos, ¿cuál fue tu primera borrachera? Borrachera, sí, ya en forma, estaba en morro, güey. Fue mi primer gran cagada, güey. De muchas. ¿Qué edad tenía? Tenía 14, güey. 14 años. Pero cabe aclarar que no es como que todos mis amiguitos tienen 14, sino que era de cumplimiento de un cuate que se llama Chucho, que le mando un saludo si no se escucha hoy. Estaba cumpliendo 18 años el vato. Entonces, di cuenta que eran de aquí de la colonia todos, pero eran más grandes. O sea, todos tenían 18, 17, 19. Y, pues, como jalaba, y aparte en ese entonces mi mamá tenía como unos abarrotes y luego trabajaban ahí. Entonces, pues, nos llevábamos chido. Y me invitaron. Mi mamá, sabia mujer, no me quería dejar ir. Sí, pues, es que le dices, es 18 años de alguien, tienes 14. Luego, luego se la cuenta. Pero le rogué y le rogué y le rogué y hubo ahí una intervención divina de un padrino. Y, este, me dejó el hijo, no, mira, tú conoces a tu hijo. En ese entonces realmente tienes 14, no tienes malicia, ¿no? O sea, cierto, mi mamá me dice, no, vas a ir a una fiesta, es porque ya sabe cómo soy, ¿no? Pero ese entonces como que no había antecedentes. Le voy a la fiesta. No había antecedentes. Ahí las empecé a escribir. Ahí, sí, esa, o sea, llegué mal a mi casa, güey. Llegué mal, güey. O sea, me fui a la fiesta. Empezó a las, yo llegué a las 10, güey. Yo a las 12 ya estaba mal, güey. Mal, 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 güey. Hace cuenta que llegué, había cuartitos y había tequila. El famoso, el que hace vomitar a nuestra amiga. El cabrito. El cabrito. Había cabrito y estaban regalando shots. Y dije, a ver, quiero probarla, güey. Y pues se veía a todos tomando y decía, güey, aguó. Y otro chavo que tenía miedo a tener un año más de año que yo. Era hermano de uno de los, de ahí. ¿De un fruto también? Empezamos a tomar como gente grande, güey. Como si supiéramos, güey. Creo que ese es el error de todos, ¿no? Empezar a tomar como si de verdad supieras tomar. Cosa que no es así, güey. O sea, tienes que ir, tienes que ir aprendiendo. O sea, todos aprendemos a la mala, ¿sí? Pero, si tuvieras a ver, debería decir, tómale poquito, güey. Pruébalo, disfruta. Sí te vas a empezar con poquito, pero no tanto. Pero poco, poco, güey. Sí, y a de ahí le vas agarrando callos. Entonces, se hace cuenta que había cartones de cuartitos, había tequilas, había shots. Y yo empecé a tomar lo que se me atravesaba, güey. Y tengo como lagunas mentales, güey. Y hace cuenta que empiezo a tomar, estoy un rato en la fiesta. Me pierdo. De ahí regreso y estoy sentado en una silla, güey, mojado, güey. Porque dicen que en la cubeta donde estaban las chelas, pues, había agua y hielo, ¿no? Dicen que yo ya estaba muy pedo y que me empecé a lavar la cara con eso. Y que no, 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 no era suficiente para mí. Me eché agua así como en la cabeza. Ok. Ya estaba ido, güey. Entonces, hace cuenta que ahí se me baja un poco el pedo. Y, o sea, sigo platicando, me dan de cenar, se me baja un poquito más. Y llega un amigo, no voy a decir su nombre. Qué mal pedo. No voy a decir quién Daniel fue. No, no fue Daniel. Daniel no fue a esa fiesta, güey. Pero fue otro de los mayorcillos. Llega y, no lo pueden ver, claramente, pero con su dedo índice y, ¿cuál es? ¿Medio? Y el medio. Llega y me lo pone en la nariz y me dice, ¿a qué huele, güey? Y yo, no sé, como a camarón de teca, camarón seco. Y se empezó a reír y me dice, güey, me acabo de dar a tal persona, a una de las chicas que había ido al fiesta. Y yo, qué asco, güey, qué asco. Porque es que era una chica bonita, güey. Era como a gordita. No, nada en contra de las gorditas. Mucho culera, güey. Todos contra Gustavo en su Instagram. Hashtag odias a las gordas o qué. Odias a las gordas o qué. Digo que nosotros no estamos muy flacos, ¿verdad? Yo estoy en el gimnasio, hermano. No, agárrenlo, agárrenlo. Un mes, denme dos años más y ya adelgazo. Agárrenlo. Sí, ¿no? Ando insoportable, lo sé. Sí, de hecho. Y haz de cuenta que, pues, siguió la fiesta, güey. Y volví a tomar, güey. Mi error fue volver a tomar después de que ya se me había dejado el pedo. Me vuelvo a poner mal. Y les digo, ¿saben qué? Ya me voy, güey. Ya me voy a mi casa. Estaba como aquí en Almeca. Las cuadras no son muy grandes, las de las principales. Entonces, como ocho cuadras en mi casa. Me vine caminando. Me acompañó un cuate que se llama Guille. Muchas gracias, Guille. Si no, quizás no llego. Y iba pasando por un posto de bachoco y había como tripas de pollo. Y yo pedo y recién comido, güey. Me dio asco y me echó una guácara ahí. Mi primer guácara por peda, güey. Ojalá hubiese sido la última, pero hay un largo historial de guácaras por peda. Y ese me han salido. No, güey, mías, güey. Por eso, pero también. Ah, güey, también las vivió, güey. Y llegué a la casa. Eran como las doce, güey. Doce y media una. Y mi mamá estaba despierta lavando trastos, güey. Claramente me estaba esperando. Sí. Es como su técnica, se ponen a hacer qué hacer. Para que amanezca limpia la casa. Sí, güey. Y llego, güey. Me meto por el patio atrás porque no tenía las llaves de adelante. Solo tenía llave atrás. ¿Por qué? No lo sé, güey. Y me la encuentro, güey, lavando trastos. Y es como que había ropa muy atendida, güey. Y me dijo, mi mamá, mete la ropa. Y, güey, yo como pude, güey, la quité, güey. Y se dio cuenta mi hermana, güey. Mi mamá no. Dijo como que yo me estaba tambaleando mucho, güey. Ah, tu hermana te delató, güey. Sí, güey. Porque dice, ¿sabes qué? ¿Cuál es su referencia? ¿Has visto cómo se mueven las palmeras delgaditas cuando hay mucho aire? Sí. Que son como de lado. No, o sea, como los muñecos inflables que ponen luego así. Así me movía, dice mi hermana. Pues claramente los brazos arriba y yo pedo no. Ni en madres, güey. Y no me regañaron, güey. Porque estabas pedo, güey. Sí, porque mi mamá me dijo, vete a dormir y ya mañana hablamos. Tal cual, güey. ¿Al otro día? Mi mamá siempre que estoy curdo me pone a hacer todo lo que se le antoja, güey. Y no digo nada, claramente lo tengo que hacer. Te lo mereces, güey. Sí, o sea. Todo ganado, güey. Todo merecido, güey. Sí, ¿qué le peleas? Nada, güey, nada. Pero sí, esa es la historia de mi trágica primer peda en forma. Qué peda, güey. Ya de ahí no, si voy a dejar tomar un buen rato. ¿Por qué? ¿Por qué? Pero véanlo ahorita. Con una chela en la mano. No, no es cierto. ¿Y tú, tu primer peda, cuál fue, cómo fue, qué recuerdas? ¿Sí te acuerdas? Sí, güey. Ah, menos mal. Tenía como 17 años. Ah, ya estabas rupo. Sí, sí. Sí, de hecho, yo no tomaba, güey, porque yo... Todavía no tomas. Porque yo veía a mis hermanos o mis tíos tomar, güey. No se ponían mal, güey. Siempre fueron muy tranquilos. Güey, yo sí decía, yo nunca voy a tomar. Ajá, yo sí decía. Nunca voy a tomar, maldita sea. Me convertí en aquello que juré destruir. Entonces, como a los, ¿qué? Como a los 17, güey. 17, 18, más o menos. Este, en México precisamente. Estaba con unos amigos. Era fin de año. Y le dijimos, ¿qué onda? Vamos a... A... A tomar o algo. Y sí, güey. Compramos primero un vodka y empezamos a tomar. Después, obviamente, de cenar con la familia, ¿no? Y sí, cenar con la familia. Y me fui con mis amigos, güey. Y de ahí, güey, un amigo dijo. Oye, güey. Están celebrando en casa a una amiga. Vamos. Va, pues vamos. Y fuimos, güey. Y estaban tomando cerveza. Y estaban tomando algo que se llama... Y estaban tomando algo que se llama... Este... ¿Tres Reyes, creo? Sí. Es como Ron, güey. Ajá, es como... La neta, sabía bien... Brandy, güey. Sabía bien feo, güey. No me gustó, güey. Pero me crucé, güey. Sí. El chiste que terminamos como a las... Cuatro de la mañana, más o menos. Cuatro o cinco. No, no es cierto, güey. Bueno, en ese tiempo andaba con... Empezaba a andar con tú, ya sabes quién, güey. Dice un hombre. No, güey. Dice un hombre. Voldemort, güey. No, no es cierto, nada. Empieza con T y termina con... Nada, güey. Tú sabes quién eres. Y me acuerdo que le marqué, güey... Imaginas que sea la fan número uno de esta madre. No, créanme. Y le marqué... Yo sí lo creo posible. Le marqué, güey. Y este... Y le dediqué... Y había un güey que no conocía, güey. Y el vato decía que era rapero y que la chingada... No puede ser, güey. Y le dedicamos una canción, güey. Y todo el pedo. Y el vato ahorita le dice el asesino. A la R, te imaginas, güey. Estaría muy cagado. El chiste fue que terminó la reunión, güey. La pedo. La fiesta, güey. Como a las 6, 7 de la mañana. Y yo ya estaba mal, güey. Y me llevaron dos amigos, güey. A la casa. Cargando. Cuidándome, güey. No cargándome. Pero cuidándome. Yo sí he llevado a gente cargando, güey. A la hora. Y llegué a la casa... De mi hermano, güey. Mi mamá tiene un cuarto con su baño y todo el pedo. Yo me acuerdo que... Vomité en el baño, güey. Con Jackson. Ajá, pero... Pero... Fue mi primera, güey. Ah, ok. Entonces... Hasta peor, güey. Yo creo que... Entonces... Yo me acuerdo, güey. Que el baño quedó todo vomitado. Y así... Hasta el techo, güey. Y así me fui a dormir, güey. Qué valió, verga, no. Y al día así... Y tu hermano te pateo, güey. Como... Me levanté, güey. En ese mismo día me levanté. Y me dice... Mi carnal, ¿qué pedo, güey? ¿Cómo estás? Digo, bien, güey. Pero no entres al baño. No, me dice... Bien, güey. Y yo me acordé, güey. Que había vomitado al baño. Y me levanté un puntiza para querer limpiarlo, güey. Y ya estaba limpio, güey. Mi carnal... Mi carnal me dijo... En la esquina, güey. Mi carnal me dijo... Duérmete, güey. Sí, güey. Sí, o sea... Por ejemplo, yo no tuve ese paro, güey. Pero yo como hermano mayor... El día que mi hermano llega así... O que me marca así tres de la mañana... Ven a buscarme, güey. No, mames. Le digo, mándame, haz tu ubicación. Yo caigo y... Voy, güey. Le invito algo de comer. Llegamos a la casa. No, estaba. No, tú sabes. Me lo encontré tirado en la calle. Sí, güey. Pero esa fue mi primera... Borrachera. Por así decirlo. Ok. ¿Qué ha sido lo peor que te ha tocado vivir... En tercera persona, güey? Que veas tú así a alguien que está haciendo un show... Mal, güey. Que te dé gracia... Que te dé risa o pena ajena, güey. A ver tú, güey. Lo que yo me acuerdo... Yo la tengo clarísima. Déjame, acuerde bien. Creo que te... Igual y son dos, güey. Pero una es en una fiesta al OV. Hace como... Dos años. Universidad Veracruzana. Ah, perdón, sí. Este... Que ni les gusta tomar ahí. No. Y menos a los de medicina, ¿eh? No. Ni hacen... Ni hacen una batada asculera. No. Eso es un mito, ¿eh? Esto... De hecho, lo estoy inventando. Universidad Veracruzana. No nos canceles. No, sí. Era una fiesta. Contrátanos. Contrátanos, sí. Les hacemos promoción gratis, güey. Este... Me invita una amiga. Se llama Karen. Te le mando un saludote. Ella estudiaba enfermería. Junto con sus amigas. Pero la... Una de sus amigas tenía un novio de medicina. Ok. Y fue como que... Oye, va a haber fiestas de disfraces y tal y tal. Y yo le dije, güey, voy. Pero no me voy a disfrazar. Voy. Te acompaño. Porque era hasta mina, güey. Sí, porque todas las... Bueno, la... La mayoría son... La facultad de medicina está en mina. Todas las ciencias de la salud. Sí, güey. Entonces, digo, sí, güey. Pues nos vamos y ya nos regresamos juntos. Inocente yo que creí que iba a regresar esa noche, güey. Nos vamos, güey. Nos vamos de aquí como a las ocho y media. Llega... Ah, porque para esto llegamos. Fuimos a buscar a todas sus amigas. Iba otro chavo que llevaba como una banda estas... De transporte laboral. Ajá. Fuimos a buscar a otras amigas. Llegamos ya al cotorreo. Y podías meter tu botella. Y aparte, adentro daban una cosa rara, güey. Que se llama aguas locas. Es verdad. Que no nos gustan. Que no nos gustan. Que no la hemos tomado. Nunca. Nunca. O sea, no fue por eso. Ni Jack se la ha tomado. Nunca. Entonces, te das de cuenta que llegábamos, güey. Y había un tipo... O sea, los vitroleros son estos... Termos grandes. Sí. Los que usan en el mercado las señoras que hacen aguas, ¿no? O señores que hacen aguas. Sí, porque no tenemos que estar... Sí, no. De hecho, hay un señor en el mercado de... En el mercado Coatzap, que es el que está por la orilla del río, con unas aguas bien ricas. A mí me gusta... Cómprala ahí. A mí me gusta más la señora al lado. Te digo porque a mí me trabajan papás. Ah, sí, es cierto. Pues sí. Un señor que tiene como malito el brazo. Ajá. A mí me gusta mucho su agua de naranja. Pero ese no es el punto. Regresando al tema. Regresando al tema, güey. Este, nosotros compramos chelitas y tequila, güey. Estábamos en una mesa, todos empezamos a tomar y estábamos tomando y todo el río. Estaba muy chévere. Y en eso había concurso de disfraces, que tal y tal. Este, se desarrolla la fiesta, güey. Y empiezan los concursos. Y había concursos de disfrace individual, de pareja y de tercias, o de equipo. El de, me acuerdo mucho que ganan unas muchachitas que iban, un chavo de Groot y tres niñas chaparritas, güey, de Minions, güey. Ok. Estaba muy cagado, güey. Antes estaba muy bueno en disfraz. Ganaron y se ganaron una botella. O sea, siguió la fiesta, güey. Y en eso volteo, güey. Y ya, ya empezaba a irse la banda, güey. Eran como las tres de la mañana, güey. Güey. Sí, llevaron una Minion cargando, güey. Toda orinada y vomitada. Ah, la madre. Todavía el vato se la echó al hombro como un costal de papas, güey. Le valió madre. Pues sí, ya está. La morra ya estaba out, güey, ya. Y donde la carga, güey. Todo le vomitó la espalda, güey. Y yo lo vi y dije, madre mía, o sea. ¿Cómo es posible eso? Sí, o sea, porque aparte se ve bien tierna, güey. O sea, se veía bien tierna, así como toda amarillita. Y entonces yo la vi, de entrada la vi, fue como que, oye, está muy chévere tu disfraz, qué cool. Y de salida fue como que, esto bendiga. Chula, chula, cruda vas a tener cuando te despiertas, güey. Déjate tú, la cruda moral, güey. Sí, güey. Creo que esa es la peor, güey. Sí, güey, porque la cruda como quieras te la curas en tu casa, güey. Sí, te tomas otra chela o te comes un caldito o algo con chile y ya está. Unos tacos, güey, la grasa, güey. Pero la cruda moral siempre va a quedar, güey. Sí. Ya se te viene a la mente el... Híjole, es que no he tenido una experiencia así... ¿La de, ya sabes quién? La de nuestra amiga. Sí. Yo creo que ha sido una de las... No peores, güey, divertidas, güey. Igual la mía, güey. La que te tocó oír conmigo en mi casa. Ah, sí, güey, también. Yo creo que... No sé cuál quieras contar. Sabes que yo tengo pedo con la mía. Y así... Nuestra amiga no sé si tenga. Dices cosas que me lastimbas. Perdón. Bueno, igual no nos escucha. De hecho, no nos escucha, así que... De pedo. Este... Este... Pero yo creo que... La que te conté de mi hermano, güey. Que sí me sacó de pedo. Que le llegaron a apuntar con una pistola, güey. Ok. Pero eso da miedo, güey. Sí. Pero... Pero ellos no se lo saben. Cuéntales. Bueno. Estábamos un... ¿Alguna vez? Estábamos un 15 de septiembre, güey. Para 16 en México también. Y... Ok, ya te pasan muchas cosas. Bueno, que te apuntes con un alma en México es más normal. Ajá. Sí, de hecho, sí. Esa triste realidad. A mí me han asaltado dos veces en México y aquí no me han asaltado nunca. Y ojalá no me pase. A mí me han asaltado una vez aquí y ninguna vez en México. No. Porque no he ido a mí. No he sido, pero no. Siempre ando de día, güey. Este... Y camino como si conociera, güey. Ok. Camino con actitud, güey. Siempre... Sí. Aprendes eso cuando vives en un barrio pobre. Sí, que tienes que caminar como si... Sí, porque si vas como que... Ay, todos sorprendidos, todos se ubican que no eres de ahí, güey. O si vas todo a panicar, que... Ay, me voy a perder. Valiste, madre. Sí, de hecho... Entonces... 100%... Hasta hablo como chilango, güey. ¡Chale, mijo! No hablo, güey. Mejor. Sí, no hablo. Sí, güey. Cuando hablan... Se dan cuenta. Se dan cuenta. Se dan cuenta. Yo llevo y se me pega rápido, pero sí se dan cuenta. Este... ¿Eres o no eres? Pues sí, pero me voy y vengo. No me asaltes, güey. Soy de mesa. Es el barrio. El chiste que estábamos tomando con... La familia. Con la familia. Era una reunión familiar. Bueno, era una reunión en la calle, pero estaba la mayoría de la familia. Y mis tíos... Por parte de mi abuela. Un tío abuelo. Este... Tiene una familia que, pues, no es muy... Muy nice. Muy buena, que digamos. O sea, no han metido en buenos pasos. Entonces... No es muy de fía. Sí, no es muy de fía. Entonces tiene un sobrino que ya ha estado varias veces en la cárcel. Varias veces, güey. Sí, porque no sé cómo sale, güey. Lo que no entiendo es cómo entra... Como el chopo. Y sale, güey. Por túneles. Porque yo... Yo en mis 23 años que tengo, güey... Nunca he empezado a la cárcel, güey. No. Conozco que ha salido como tres veces. Y se han matado a varios familiares de ellos. Yo creí que el bato había matado gente que no, madre. Bueno, también yo creo que sí, güey. ¿Quién sabe? La verdad es que... Es que México está culero. Sí, güey. O sea, no se fían mucho de las leyes que tenemos, güey. Ni del proceso judicial, porque se está muy tirado a la mierda. Precisamente de eso vamos a hablar en un... Vamos a tener un capítulo con una invitadasa. Con una invitadasa. Nuestra... Se dice... Se dice C. Se dice C. Que es nuestra fan número uno. Ella, te lo juro, güey, que siempre... ¡Nuestra es fan número uno! Y bueno, le vamos a... Se la agradecemos, se la agradecemos. También. Vamos a cerrar la temporada con ella. Sí. Pero bueno. La dejaremos para después. El chiste... La próxima semana, güey. Pero le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. Este... El chiste que... Ese ya estábamos tomando. Mi hermano estaba tomando. El mismo que me hizo el paro con el baño. Y... Mi hermano había tenido una relación con una chica. Terminaron. La chica anduvo con otra persona. X. Esto se lo pongo como marco de referencia para lo que viene después. ¿Qué? Y... Un buen contexto. Llegó un carro y se estacionó enfrente. Un poquito adelante de la casa donde estábamos. Y se bajó el sobrino que les... El sobrino admitió que les digo. Y directamente... Es sobrino de tu tía, pero no es familia tuya. Ajá, no es familia mía. Es como parte de ellos. Y a mi hermano directamente... Te imagino a toda la gente haciendo como en su cabeza. Es primo de su tía, que es su hermano, que es su... No, hombre. Pero ajá, perdóname. Es primo de mi tío, pero no es familia mía. Ajá. Llegó directamente y le apuntó a mi hermano con una pistola en la cabeza. Yo así vomita, güey. Y yo, la neta, me espanté mucho, güey. Me espanté muchísimo, güey. Pero directamente cuando hizo esa acción, este señor, una de mis tías, que sí es un primo de ella, de él, perdón, se metió entre mi hermano y entre... Entre ese güey, o sea, entre la pistola, entre ellos. Y le dijo, órale, güey, dispárale. Si le vas a disparar, dispárale. Y pues este, güey, reaccionando. No, yo me imagino que iba drogado o algo. Este, pues vio a mi tía, vio a su prima hacia enfrente. Ah, pues no me retes. ¡Pum! No, güey, y sí, como que se quedó así, como que no supo qué hacer. Guardó la pistola y se fue, güey. Pero, pero, aquí está el punch. El güey que iba manejando, porque eran dos personas que llegaron en el carro. El que manejó y el que se bajó. El que iba manejando, se infiere, que era el nuevo de tu... El nuevo de mi ex cuñada, ajá. El nuevo modelo. Que ya habían pasado muchos años, güey. Ya habían pasado como siete años, ocho años. O sea, ya era un pedo viejo, güey. Los tóxicos son tóxicos. Sí, güey. ¿Quién sabe qué pedo? Oye, capaz que había mensajes entre tu hermano. No creo. ¿Quién sabe? Habrá que... ¡Márcale! No, no creo, güey. Pero sí, fue muy raro, güey. La neta fue muy raro y fue muy... Me dio mucho miedo, güey. Sí, me dieron un bolillo duro, güey. Me dijo, ten, ¿cómo? Y ya mi hermano después entró y me dijo, no te preocupes, ese güey está loco. Porque mi hermano ya lo conoce, güey. Mi hermano se lleva... Se llevaba un poquito más con él. Se llevaba más. Sí, me imagino que ya después ya no, güey. Sí, no, quién sabe. La verdad no sé. No sé. No, la verdad era una pistola de agua, primo. Nada más quería chingar. Pero sí, este... Sí me espanté en esa ocasión. Sí, me imagino. Ok, vamos igual a hacer un poco de conciencia porque no queremos que se queden como que... Tomar está bien. No, 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 no. Tomar puede ser muy divertido. Siempre y cuando... O muy malo, güey. Siempre y cuando tomes las medidas necesarias. Creo que no debemos tomar antes de los 18, como mínimo, güey. Sí, güey. Como mínimo, güey. De hecho, lo científicamente correcto es después de los 21, porque a los 21 tu cerebro termina de desarrollarse. Deja de desarrollarse, es correcto. De hecho, cada que te pones una borrachera o que nos ponemos una borrachera, mueren alrededor de 300 mil neuronas, güey. Estoy bien pendejo, güey. Entonces, por eso... Y es por eso que cuando nosotros vemos una persona que toda su vida ha tomado, güey, un temporochito, una persona de la calle... Sí, ya están mal. Ya están muy mal, güey, ya no saben ni qué decir, ya no saben ni se les entiende o se les va la canica bien cabrón, ¿no? Sí, güey. Pero es precisamente por eso, porque a lo largo de su vida, con las drogas, con el alcohol... Sí, ya es un... Con los golpes. Demasiado cabrón. Se te mueren las neuronas, güey. Bueno. También hay que aclarar que si eres menor de edad y vas a tomar, güey, porque no creo que porque los... Digamos, después de los 18 lo van a hacer, güey. No. Hay gente que toma desde los 13, 12 años. Simplemente sean conscientes, güey. Nada les cuesta, güey, avisarle a su mamá. Estoy en tal lugar. No le digas, estoy poniendo más tal culo, no, pero dile, ma, estoy en tal lugar, con tal persona, todo chévere. O contéstale, que te escuche que estás pedo. No le... Y no le quieras decir dónde estás, no le digas, güey. Que te regañen, güey. Que te puteen, güey. Pero tampoco hay que ser... Porque yo lo he hecho, güey, de que no le contesté a mi mamá y después sí me siento más... Y aparte le voy a estar preocupada, güey. Sí. Entonces, si sean poquito conscientes, güey. O sea, antes de tomar, que todavía puedes escribir bien, lo escribes, le dices dónde estás, o le dices con quiénes, no le des dirección si no quieres que te vayan a buscar a Chiric. ¿A qué se llama? ¿Cintronazos? A decir, a Chiricuazos. A que pase el peor de su vida. Nunca me fueron a buscar una peda, güey. Gracias a mi morenita de Tepeyac. No, güey. Me fueron... Una vez me perdí en un festival de la salsa como tres días. Que era... ¿Te acuerdas que vino Marc Anthony y todo? Me dieron la fiesta y tenía una ex. Y me fui con ella como tres días. Joven y estúpido. ¿Ahorita ya no eres joven? Ya no soy joven, güey. Sí, buen chiste. Es gracioso porque es verdad, güey. Pero sí, ahí sí me estuvieron buscando, güey. Por eso les digo, o sea, sean conscientes, güey, que... Sí, de que... Aparte, como están las situaciones ahorita, mejor avísale, güey. Que esté tranquila. Que sepa que su hijo es un alcohólico de mierda. Pero que no está metido en problemas. Ajá. ¿Qué más, güey? ¿Qué otra enseñanza nos ha podido dejar estar? No me la copé, chico. Yo no puedo hablar de eso. Porque a Gustavo se le da mucho mal a copiarme. Güey, lo peor es que han sido diferentes etapas de mi vida, güey. Mi mal acopeo ha empezado como... Me dormía. En fin. O sea, dejaba la banda ahí y yo me dormía, güey. Me iba a dormir. Vomitaba. Vomitaba. Y luego sí me pongo como agresivo. Pero... ¿Qué es la peor? Es la peor, sí, definitivamente. Si escuchan un perrito y quieren adoptarlo... Y quieren adoptarlo, aquí tengo. Sí, tenemos perritos, nos pueden escribir a nuestras redes, a nuestras redes sociales y ahí les podemos decir. Gente responsable, por favor. No vamos a darle a cualquier persona a un perrito. Es una vida. Hay que cuidarlos, hay que amarlos. También vamos a hablar de eso en otro capítulo, yo creo. Sí. Sí. Esterilización, adopción, cuidados, cuidados. En general no solo los perritos, de mascota. Sí, todas las mascotas. Son familia. Si yo tengo un perro... Una coyota. Un coyotito, un conejito, un amarre. No, no. Pues sí, este... Me perdí. El mal acopeo. El mal acopeo está mal. Está mal. Sí, muy mal. Y es que no... Bueno, no entiendo. Yo la verdad es que cuando... Cuando me... No te duermes, güey. Yo me duermo. Eso es tu mal acopeo de que nos dejas... Tirados ya. No, pero no nos dejo tirados. Güey, claro que sí, güey. Yo ya tengo sueño. Ah, les digo, ya tengo sueño. Sí, güey. A todos les paro de la fiesta. Pero no me duermo, güey. No me duermo, güey. ¡Casi, güey! No me duermo. Estás bostece y bostece, güey. ¿Sabes lo incómodo que es tomar con una persona que está bostezando y bostezando? No. Muy incómodo, güey. Porque ya... Pues aparte estamos en tu casa, güey. Es como de verga, güey. Hay que pagar los estudios para que se pueda ir a dormir esto, güey. Pero ahí estoy. Ya. Ok, igual, güey. ¿Cómo recomendar? ¿Cuál es tu... ¿Cuál es tu mejor técnica, güey, para curarte la cruda, güey? Mira, yo la verdad es que me he curado muy pocas veces, muy pocas veces la cruda porque muy pocas veces la he tenido. Porque casi no... Porque tú me conoces, güey. Yo trato de... Voy a convivir con ustedes. Porque se duerme. Voy a convivir con ustedes. Este... Con vivo y todo el pedo, pero... Trato de llevarme a la cruda, o sea, no trato de... Sí, no es competencia, definitivamente. Entonces, pero cuando se me da cruda, güey, un caldo, güey. Un caldo. Yo me chico, táctil, güey. Un caldo o un... Si no tengo mucho dinero para curarme la cruda, no sopa ni siquiera. Ah, esa es buena, güey. Con un montón de salsa valentina. Te hace un paro enorme, güey. Sí. Eso que a mí no me gusta la valentina, güey, pero sí cuando sí estoy muy crudo de que nada más tengo 12 pesos, güey. Y voy a la otra una... Yo la compro de res porque me gusta mucho la de res. Y justamente este podcast salió comiendo sopa, güey. Ajá, sí. El concepto del podcast salió que... Nosotros estábamos tomando en casa de nuestra amiga, precisamente... Tampoco salen puras cosas malas de ahí. Ajá, o sea, pueden salir buenos proyectos. Terminamos de tomar, viste, uno dijo... ¿Quieres una sopita? Te dije, va. Tomó. Ah, porque nuestra amiga sí nos corrió. Ah, sí. Y así nos dijo. Ya, ya, ya. Quiero dormir, váyanse a la chingada. Y empezamos a grabar lo que fue el prepiloto. Sí, prepiloto, de ahí piloto. Y de ahí el capítulo 1. Que no los van a encontrar porque la verdad... Ya los borramos. Muy malos, güey. Sí. O sea, no es como que ahorita seamos muy buenos... Pero antes... Pero solo somos malos. Ajá. Antes eran muy malos. Hemos ido mejorando. Y seguiremos mejorando. Sí, definitivamente. Este... Quiero que ambos queremos cerrar este capítulo un poquito más de relajito. Con que tengan sus precauciones, güey. No necesiten el alcohol para una fiesta. Disfrútenlo. Lo van a tomar, que sea por gusto. No por necesidad o porque tus amigos están tomando y te sientes presionado. No, güey. Este es un gusto que definitivamente... Pues es algo que te debe de llamar, güey. Pero no controlar, güey. Sí, güey. Es algo que debes de decir. Ok. ¿Quieres hacerlo? Yo quiero hacerlo. Vamos a tomarnos una cerveza. Vamos a tomarnos unas cubitas. Pero no porque te estén obligando, güey. No porque te digan... Ah, pinche puto. Ajá, sí. A todo les ha pasado, güey. Entonces, llévatela tranquila. Si son tus primeras... Si nos estás escuchando y te agradecemos si nos estás escuchando. Si ya llegaste hasta aquí, te agradecemos mucho. Este... Si nos estás escuchando y... Ay, güey. Otro cosito. ¿No sabes tomar? Trata de no. Trata de llevártela tranquila. Sí, definitivamente. No, güey. No sean... No sean de que no tengo dinero, pero a huevo quiero tomar y veo con quién me pego. A todos nos cae mal esa persona. Sí, güey. En algún punto todos nos vemos esa persona de que... Bueno, a mí siempre me ha dado pena tomar con la banda cuando yo no tengo dinero. A mí me... Me... Te conocemos. Sabemos. Pero, o sea, sí lo he hecho, pero porque la banda me dice... Cuando tus amigos te dicen, jálate, no hay pedo. Ajá. Ahora le va. Pero tampoco estás tan a gusto. Sí, es como... Pero que si tú seas el vato que no tiene dinero y está... Oye, vamos a tomar hoy. ¿Y cuánto tienes? No, pues. Sobre, sácala. Yo pongo la siguiente. Mal ahí. Sí. A menos que sea una persona de mucha confianza que sepas que sí es... Que lo va a tirar esquina y después tú le vas a tirar esquina. Ahí sí te la creo. Este. No se metan muchas mierdas al mismo tiempo. O sea, esto de cruzarse con... Sí, no. Cerveza, tequila, vodka. Mala. Una de las primeras cosas que me dijeron... Cuando empezaba, cuando yo empezaba creciendo, güey. Si vas a tomar, toma una cosa y abre la conchera. Y abre la tú, güey. Sí, güey. Ahorita la ventaja es que como no hay tantos antros o bares... No les recomiendo una barra libre, güey. No. Para no. Esa madre es alcohol barato. No es que no me guste el alcohol barato. Pero me gusta comprarme alcohol barato y ver que yo me preparo mis cujas, güey. Pero sí piense mucho en las morras, principalmente, que son las que están... Tristemente, siempre más expuestas. Más expuestas. Sí, güey. Y de hecho, científicamente, güey, el alcohol le pega más a las mujeres que a los hombres. Y definitivamente, pues, porque su masa muscular es muy importante. Sí. No sé. A menor peso, menor alcohol se necesita para ponerte astral. Claro. Bueno, entonces, yo creo que con eso vamos a cerrar el podcast. Lo vamos a dejar. Nuevamente, discúlpenos por no poder subir el video, Axel. Ya vamos a grabarlo bien. Vamos a regrabarlo, vamos a editarlo chévere. Va a haber ahí una sorpresilla. Vamos a hablar para que compense este pinche error de mierda. Y nada. Pues, muchas gracias por escucharnos. ¿Y tus redes sociales? Mis redes sociales. Justo para ahí iba a decir. Pues, pueden seguir en nuestras redes sociales, pero gracias por ordenarlo. Discúlpame. Yo estoy en Facebook como Gus Villafuerte. Ahí andamos echando el relajito. En Instagram estoy como Gus.Villafuerte. Y, pues, creo que esas son todas mis redes sociales. ¿Las tuyas? Las mías son Instagram. Yo soy Gerardo Díaz. Bien, ahí. Facebook Gerardo Díaz y la página de internet de Gerardo Díaz. Bien, que ya está así. Ya estamos estrenando. Estamos estrenando. Vayan a la página. Hay regalitos. Hay regalos. Hay descuentos. Hay de todo. Ok. ¿De qué va tu página? La página es consultorías, coaching. Que no creo que sea agradable hablar de esto en... Después de un... Después de un... Pero no tenemos ni una cerveza en la mano. No. Estamos grabando bien. De hecho, estamos presionados. Estamos grabando ahorita a las doce y media ya. Gracias. Adiós. Les agradecemos, chicos, que su Dios, que nuestro Dios, los bendiga. Nos vemos. Ahí.